¡Gracias por ver el video! Sabemos que nos tenemos que hacer más fuerte de local, con nuestra gente, pero bueno, partido a partido nos vamos a seguir haciendo cada vez más fuerte. En la Copa anoche pudimos ganar, quedamos con los tres puntos, y bueno, siempre hay por qué mejorarme. Bueno, la verdad hoy ya trabajé muy fuerte, si Dios quiere mañana voy a trabajar con el grupo, voy a hacer fútbol, y según cómo me sienta mañana, estaré a disposición del técnico. La verdad, por ahí algunos, yo ayer escribí en Twitter y por ahí algunos tomaron mal, es, como yo le dije, nuestro jugador, es de nuestro equipo. Imaginate que a tu equipo le digan, tu misma gente le diga ole, el equipo rival se va a agrandar, entonces esos goles tendrían que venir a favor nuestro. Yo sé que la gente por ahí está enojada o está molesta porque los resultados no se dan, y lo acepto, lo aceptamos todos, pero si viene al estadio que nos venga a apoyar a nuestro equipo, a su equipo, porque nosotros necesitamos del apoyo. Es feo que la gente rival, que la gente nuestra, perdón, te diga ole, cuando nosotros íbamos ganando el partido. Le guste o no es jugador, es lo que decide el técnico poner, ayer Brian convirtió un gol y en debe la gente aplaudirlo, cuando dijeron por el alto parlante el nombre de él, la gente lo aguchó, y es un jugador de su equipo que está defendiendo sus colores, y gracias al gol de él ayer ganamos, ¿entendés? Por eso es feo. Sé que, como ya te dije antes, la gente puede estar molesta y se entiende, no es que nosotros... Ah, no, pero la gente no puede ser... Como alguien me dijo, la afición exige. Me parece mal lo que exija, está muy bien, pero no de esa manera, porque no nos hace bien a nosotros, a nuestro equipo, a nuestro grupo. Imaginate si tu misma gente te dice ole, ¿qué puede esperar? Entonces, hay jugadores que, como Tamay, que por ahí hace dos o tres partidos que recién está jugando, por ahí se le puede jugar en contra, entonces, lo que nosotros pedimos como grupo y todo, que nos apoyen, nosotros vamos a dar todo por la franja, nosotros estamos defendiendo su camiseta. Está bien, como yo dije, está perfecto que la gente exija, nosotros vamos a tratar de dar lo mejor. Creo que ninguno de los jugadores, si les preguntaba, quiere perder, nadie quiere perder. Pero ya te digo, por ahí eso, ayer me fui un poquito triste, porque es feo que a un compañero le hagan eso, es feo que a nuestro equipo le hagan eso, porque nosotros estamos defendiendo su camiseta, como le está diciendo. Claro que estamos comprometidos, por eso estamos acá. Por ahí, el presidente, no sé, sabemos que aparte de ser presidente, es un hincha y siente mucho estos colores y siempre le gusta que ganen. Nosotros, como ya dije antes, nosotros vamos a tratar de hacer siempre lo mejor para ganar. Yo creo que ningún jugador del mundo, si vos me decís, sí, jugué hoy para perder, no se lo voy a creer, porque eso no es verdad. Ah, no sé, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente, por ahí a veces se deja llevar por la cosa que dice la gente en Twitter. Como ya le dije, por ahí puede tener razón o no, pero que se quede tranquilo que su equipo, porque su equipo va a dar todo siempre. A veces salen las cosas y a veces no. Uno siempre quiere ganar, pero por eso hay tres resultados, se puede ganar, perder o empatar. Ojalá pudiéramos ganar todos los partidos y salíamos campeones, pero eso no se da porque el fútbol mexicano es muy parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero lo único que le quede claro es que este equipo va a dar todo por estos colores. La verdad no, la verdad me sorprendió mucho por eso. Pero lo he visto en otros partidos, que me he tocado jugar y que la gente también haga lo mismo. La verdad sí, no sé, es para reprocharle al equipo. Pero yo creo que no es la manera, porque imagínate, nosotros creo que fue con Chivas cuando fuimos a jugar allá, que la gente misma de Chivas le decía ole a su equipo. Eso nos hace más grande a nosotros. Imagínate, si la gente rival nos está apoyando a nosotros, nosotros cómo vamos a jugar. Tomá, tomá, ¿entendés? Vamos a jugar más tranquilo. Y por ahí eso es feo para el mismo jugador que está adentro. O sea, inconscientemente se escuchan las cosas afuera. Porque va a decir, no, hacemos oídos sordos y no se escucha. Pero son mentiras. El jugador escucha todo lo que está pasando afuera. Inconscientemente está, ¿entendés? Se escucha. Imagínate que el equipo rival te diga ole, ole. Y el equipo que está jugando, entonces se agranda más. Y eso no le hace bien a tu mismo equipo. Eso por ahí, anoche algunos lo interpretaron mal. Pero yo no lo estaba yendo de mala leche ni nada. Solamente que se den cuenta que nosotros estamos defendiendo sus colores. Que somos de su equipo. Y que anoche estábamos ganando. Y por ahí la gente nuestra nos estaba diciendo ole. O estaba aguchando a un jugador. ¿Entendés? Y eso es lo que por ahí... Sé que, por más que diga esto, yo no voy a cambiar a la gente. Porque la gente tiene su forma de pensar y todo. Solamente transmitirles ese mensaje. Que es para el bien de todos. Es para el bien de ellos que están afuera. Para el bien de nosotros que estamos adentro. Como ya te digo, nosotros por ahí vamos a hacerlo mejor. Nadie quiere hacer lo peor. Nadie quiere perder. Eso por ahí a veces como aficionado no lo entiende. Pero se tendría que poner un poquito de lugar nuestro. Y saber que partido tras partido nosotros vamos a defender esta camiseta.